Mírame a los ojos man, no sé dónde estás No sé dónde estás, no sé dónde estás Mírame a los ojos man, no sé dónde estás Salgo solo pa' la calle, como siempre voy con mi gallo Mis ojos rojos a la pista y la cadena de mi perro va colgando El disco en su buena merca, en la esquina me está esperando Pero ya nada es lo mismo, te voy entre el atomo que hay en mi cuarto Sigo consumiendo todo lo que me daña solo por satisfacción Ya no hay detalles cariño, todo te lo dije en una canción Mientras me sigo fumando, ya puse en la mesa otro blunt Mientras me sigo cayendo a pedazos, mi suerte ya se terminó Me lo pregunto todos los días, todas tus promesas eran vacías Me quedan más dudas que vida y yo seguía pensando que tú la resolverías Más sin embargo las cosas suceden así, era por ti, ya no estás aquí Tranquila mi amor y disculpa si es que nunca me despedí Mírame a los ojos man, no sé dónde estás No sé dónde estás No sé dónde estás Mírame a los ojos man, no sé dónde estás Mírame a los ojos man, no sé dónde estás No sé dónde estás No sé dónde estás No sé dónde estás Mírame a los ojos man, no sé dónde estás